... Inician una investigación por el sorteo del sueldo de Javier Migley. Fue a través de la Agencia de Acceso a la Información Pública. El objetivo es indagar sobre la política de privacidad de la base de datos del concurso que inició el Diputado Nacional para ceder su dieta de 200.000 pesos como legislador. El concurso ya recibió más de 800.000 postulantes. Para poder participar del concurso, se solicita a los ciudadanos que informen nombre, apellido, DNI, correo electrónico, teléfono celular y su fecha de nacimiento. Sin embargo, no sólo no se informa la protección que se le brinda a esos datos, sino que tampoco se explicita qué ocurrirá con la base de datos una vez finalizado el sorteo. La iniciativa generó rechazos de expertos en informática que indicaron que Migley no está rifando su sueldo, sino comprando una gran base de datos para usar a futuro con fines no especificados. También hubo críticas del sector político como el que planteó su colega de Juntos por el Cambio, Sabrina Agmechet, que se preguntó, ¿de qué vive Migley? Y agregó que está a favor de una dirigencia política que viva de sus sueldos para evitar que sólo los ricos hagan política como pasaba en el siglo XIX.